Hola que tal amigos de Malabar Esteve y en el tutorial del día de hoy vamos a aprender a hacer una entrada de 3 BBBB con 3 pelotas entonces espero les guste Para este truco lo que tenemos que tener es un triplex de 3 pelotas como dice, triplex y simplemente es este, si no haces hacerlo formas la cabeza de Mickey Mouse y con el brazo lanzas y listo entonces ahora vamos a intentar la de hasta abajo, tomarla y empezar a malabrear entonces agarramos y malabreamos ahora con 2 pelotas lo que vamos a hacer es hacer un multiplex y aventarla por atrás la pelota que está en la parte de abajo cae en la mano izquierda y la que está por arriba cae en la mano derecha ahora lo que vamos a intentar va a hacer con las 3 pelotas, hacer el triplex y que las otras 2 pelotas caigan en la parte de atrás como se verá a continuación el tip es como doblar un poco el torso cuando vienen las pelotas para que puedas entrenar al truco hasta aquí el tutorial del día de hoy, espero les haya gustado y recuerda para este truco practica mucho tu multiplex y aquí el tip del torso para que puedas entrar al 3 BBB y recuerda síguenos en Facebook y en Twitter y compra en línea www.tiendamalabares.com y juega más Malabares, la tienda de juegos para el aire libre ordena en www.malabares.com.mx envíos gratis en compras arriba de 500 pesos ¡Gracias! ¡Gracias!